Pues gracias a Dios, vea, teníamos una cocinita, pues hay unas tablitas, mi mesón era unas tablas y gracias a Dios ahora contamos con un mejoramiento, un pollo muy bueno para hacer los alimentos y todo para prepararlos. Y el baño estaba muy incómodo todo porque era muy, muy, muy feíto, estaba muy, era muy, a mí me daba pena de la gente para entrar al baño y gracias a Dios, él por parte de la gobernación, un mejoramiento muy bueno para los baños y para la cocina. Dios me los bendiga, muchísimas gracias.